De repente te he dado por volver a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te he dado por volver a sentir Quien es el que envela sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedo igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tú vivas Fui aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Siempre que mi cariño, mi cuerpo, mi alma Y me dice Como tú ya no sabes Ay, 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 ay Yo me estoy feliz Y no contento yo nunca me ilusión Ay, 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 ay Llena mi vida desde este tiempo Y la verdad es que quitarme Ay, 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 ay Y ese alguien Que mientras tú vivías tú vivas tú vivas Vía fuerte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Ay, ay, ay Ya, ay Ay, ay Hay Ay